Bueno, estamos tratando de adelantarnos. El año pasado por problemas económicos del club, no pudimos hacerlo y reparaciones mayores que hicimos en el sector de pileta. Comenzamos tarde con el tema de piscina y ahora vamos a tratar al final del mes de julio de empezar con el programa de verano. Bueno, para adelantarnos, para que los socios vayan abonando anticipadamente y no sea tan fuerte la carga, digamos, cuando uno comienza tarde. Eso por un lado. Y de paso, anunciar que en el mes de agosto vamos a notificar debidamente como corresponde la realización de la asamblea para el cambio de autoridades del club. Así que las personas interesadas, los socios interesados que estén en condiciones de participar y de sumarse a la lista de la futura comisión, que se acerquen y que, bueno, que tomen conocimiento de cómo es la situación actual del club. Están invitados cualquier socio. Los días martes a las 9 de la noche nos reunimos con un simple aviso anticipado para esperarlos. Entonces, no hay ningún problema, que puedan participar en la reunión y cualquier inquietud o duda que tengan, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cómo está el club financieramente hablando? ¿Cómo está en infraestructura? Y, bueno, ¿cuáles son los proyectos más mediatos que tiene el club de tenis? Bueno, el club de tenis está resolviendo algunas situaciones, digamos, administrativas que son muy delicadas. Ustedes saben que la generalidad de todos los clubes del país han pasado por una crisis tremenda, donde muchos han pedido subsidios. El club hasta ahora no ha pedido ningún subsidio, pero estamos al límite. Al límite porque tenemos un paquete de socios que no deben llegar a los 40 grupos familiares. Así que posiblemente también larguemos, y aprovecho esto para decir, bueno, invitar a los socios que participen de una nueva incorporación de socios, digamos, invitar, que ellos, los socios puedan invitar a sumarse, digamos, en el paquete societario. ¡Gracias!